Eran las doce de la noche y yo sin nada que hacer Sin plata y sin nata en el coche no lo podía creer Eran las doce de la noche y yo sin nada que hacer Sin plata y sin nata en el coche no lo podía creer Calló un mensaje que dice dónde andaba Veníte a casa a tomar un vernet Y yo re loco de contento fui corriendo Que hace la bici pedaleé Por la bajada y yo sin frenos En el camino un perro esquive No me importaba si me caía al suelo Porque me gusta tanto el vernet Soy vernicero Pásame un vaso, una coca y hielo Para que aprendas que te armo el primero Después seguí y me voy a desbonar Soy vernicero Pásame un vaso, una coca y hielo Para que aprendas que te armo el primero Después seguí y me voy a desgonar Por la bajada y yo sin frenos En el camino un perro esquive No me importaba si me caía al suelo Porque me gusta tanto el vernet Porque me gusta tanto el vernet Soy vernicero Pásame un vaso, una coca y hielo Para que aprendas que armo el primero Después seguí y me voy a desgonar Soy vernicero Pásame un vaso, una coca y hielo Para que aprendas que armo el primero Después seguí y me voy a desgonar Música Soy vernicero Pásame un vaso, una coca y hielo Para que aprendas que armo el primero Después seguí y me voy a desgonar Soy vernicero Pásame un vaso, una coca y hielo Para que aprendas que armo el primero Después seguí y me voy a desgonar 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 Gracias.